¡Hola a todos! Hoy os voy a mostrar una forma muy sencilla de obtener un efecto lip tint, pero con pintalabios. Tan solo necesitaremos dos pintalabios de diferente color, un brillo de labios y un pincel. Con el tono más claro que hayamos elegido pintaremos el interior del labio sin llegar a la línea. Y con pequeños toquecitos los farciremos. Para el siguiente paso usaremos el tono más oscuro, pintando también el interior del labio sin llegar a tapar el tono que hemos aplicado anteriormente. Por último aplicaremos el brillo a toquecitos. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro efecto degradable. Y agua para quitar los residuos que tengan anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!